Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz, feliz de tu día! ¡Ojalá que te pille un tranvía! ¡Ojalá que te pille un tranvía! ¡Que te pille mucho más! Pues en mi barrio era que te pise un gorila. ¿Ajalá que te pise un gorila? Sí. ¿Y después qué decía? No me apetece eso mucho. No sé. ¿Ajalá que te pise un gorila? ¿Ojalá que te pille un gorila? No sé. ¿No te gustan las fotos? No, el extra era para que te pille un gorila.